Anteriormente se hablaba de corrupción y que Ben estaba entregando concesiones a gente muy cercana a la anterior administración. ¿Qué detectaste de eso? ¿Cancelaron? ¿Van a cancelar? ¿Cómo lo que ubicaste? La verdad es que sí, sí. Digamos que hay un procedimiento. Antes, entiendo yo, parte del problema del transporte es que antes, cuando querían quedar bien con alguien, ayuda, o el compadre, el vecino, el chofer, ¿qué quiere? Llegar en una concesión de 1958. Por eso el sector se conformó así, de veras, lo digo con todo respeto. La característica del concesionario, además en su momento te aseguro que de origen eran grupos económicamente vulnerables. Entonces, ahí era el compadre, el amigo, el chofer, aquel que se ganaba en concesiones. Entonces, de origen, creo que se crea un sector con capacidad económica complicada. Ya la capacidad operativa y técnica la han venido ganando, la conocen por conocimiento empírico, ¿no? Por los años y los años. ¿Por qué? Porque el concesionario, acuérdate que la concesión se otorga y luego luego se designa a un sucesor y se va, pum, 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 o sea, es vitalicio. Se va heredando. Se va heredando. Entonces, antes se otorgaba así, en 2000, me parece que en 2002 hay una modificación a la ley. No es miento. La administración pasada, o sería en 2010, 2009, 2010, administración pasada, hace una modificación a la ley. Entonces, ¿sabes qué? No la vamos a dar a discreción. Entre comillas. No la vamos a atrogar discrecionalmente. Vamos a acatar, vamos a determinar un procedimiento que además va a ser a través de una convocatoria pública. Pero primero hay que decir, oye, en la Hermosillo hay necesidad de más taxis. Está la gente demandando y los taxis que hay no se las sacaban para ir a la ciudad. Aquí hay un estudio. Pues ve con el ayuntamiento, que por cierto también convergemos en muchos puntos. Somos copartícipes, somos la ley prevé que es el ayuntamiento y el Estado, la autoridad en materia de transporte.